Bueno, como le contamos al inicio de 90 Central, una abogada es el enlace entre la cuestionada firma Odebrecht y el Ministerio Público. Así es, señores. Ella fue quien llevó toda la información confidencial con el detalle de las coimas. ¿A dónde? A la Fiscalía, al Ministerio Público. Actualmente, la dueña de la información de los millonarios sobornos que hizo Odebrecht en nuestro país es la abogada Lourdes Carreño Carcelén. Los datos dados por la representante legal de la empresa brasileña ayudaron a develar el sistema de pago de coimas que hubo durante el segundo gobierno de Alan García, donde ella, contradictoriamente, también ocupó un cargo público. Fue asesora de un alto dirigente aprista. En 2009, Carreño, ahora enlace de Odebrecht con la justicia peruana, trabajó como funcionaria del Ministerio de Justicia. Ocupó el cargo de asesora principal del entonces ministro Aurelio Pastor. Un año después, fue incorporada a la cuestionada comisión de indultos presidenciales, también del gobierno aprista. Lourdes Carreño, ¿ella fue asesora del Ministerio con usted? Sí, pero no la veo hace como ocho años. Desde que salí del Ministerio no lo he vuelto a saber de ella. Porque además no, no es que yo tenía una amistad, era mi asesora, pero nada más. Yo creo que ella tiene un encargo de su empresa, de ser la coordinadora con la Fiscalía. Yo no la veo involucrada en nada. ¿Ha conversado con ella ahora último? No, no, no ha conversado con ella desde que yo dejé el Ministerio y no la volví a ver nunca más. Las revelaciones que hizo Lourdes Carreño las últimas semanas permitieron los primeros allanamientos y detenciones. Cayó Edwin Lullo, ex miembro del comité de la línea 1 del tren eléctrico. También se capturó a Miguel Ángel Navarro, ex funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el propio ex viceministro de esa cartera, Jorge Luis Cuba, y su pareja, la ex voleibolista, Jessica Tejada, terminaron huyendo a Estados Unidos. Fuimos a buscar a la abogada de Odebrecht en su domicilio ubicado en San Miguel para preguntarle si hay o no algún tipo de conflicto de intereses, pero no la encontramos. Lo cierto es que la información proporcionada por Carreño ha permitido determinar cuál fue el destino de 8 millones de dólares, aunque aún falta todavía mucho por conocer. Se sabe por las declaraciones que hizo Odebrecht a la justicia norteamericana, que en total pagaron 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. Guau, sí que tiene información, porque con esto se logró la captura de Lullo, saltó el nombre de Cuba, ahora Navarro-Portugal. Y esta señorita, ¿sabes dónde estuvo también chambeando en su momento en el gobierno aprista? En la Comisión de Gracias Presidenciales, la que era presidida por Facundo Chinqués. Sí, 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 sí.